Música Para mirarlo cuando yo quiero, para mirarlo cuando yo quiero Y así tenerte siempre a mi lado Cuando en la noche yo veo tu retrato, cuando en la noche yo veo tu retrato Te siento por ir, amor, por ti Porque te quiero y no te olvidaste, porque te quiero y no te olvidaste Apiante lejos, mujer de ti Y dices que me quieres y no puedes verme Porque ya tu padre te aleja de ti Y dices que me quieres y no puedes verme Porque ya tu padre te aleja de ti Y te llevo a mi lado para que te olvide En los momentos que me le pases Y te llevo a mi lado para que me olvide En los momentos que me le pases Música Posa, gana, sonríe, disfruta y tú sabes conmigo Su don que está, son incertes De la cuerda, son incertes De Centroamérica El retratito que tú me regalaste El retratito que tú me regalaste Aquí lo tengo yo bien guardado Para mirarlo cuando yo quiera Para mirarlo cuando yo quiera Y así tenerte siempre a mi lado, corazón Cuando en la noche yo veo tu retrato Cuando en la noche yo veo tu retrato Y así tenerte siempre a morir de amor por ti Porque te quiero y no puedo olvidarte Porque te quiero y no puedo olvidarte Cállate de lejos de ver de mí Y dices que me quieres y no puedo olvidarte Porque yo tu padre te alejó de mí Y dices que me quieres y no puedo olvidarte Porque yo tu padre te alejó de mí Y te llevo a mi lado para que te olvide En los momentos que me le pases Y te llevo a mi lado para que me olvide En los momentos que me le pases Y te llevo a mi lado para que te olvide Y te llevo a mi lado para que te olvide